Latinoamérica celebra el Día Internacional del Libro, una festividad entre las letras y la literatura de autores como Shakespeare, Cervantes, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral o Jorge Luis Borges. Durante estas fechas, varios países aprovechan para celebrar sus ferias del libro en espacios que impulsan la pasión por la literatura. En Colombia, esta fecha coincide con el Día del Idioma y la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que este año celebra su 35ª edición y que tiene a México como país invitado de honor y donde el Instituto Caro y Cuervo celebra la obra de Miguel Cervantes Saavedra. Las actividades del Día del Idioma en el país comenzaron con actividades académicas en escuelas, colegios y universidades donde tienen lugar trueques de libros y actividades lúdicas para los más pequeños. En Argentina, el Día del Libro se celebra el 15 de junio, día en que en 1908 el Consejo Nacional de Mujeres entregó los premios de su concurso literario, instaló el festejo anual que en 1924 pasó a ser fiesta del libro y que en 1941 se consideraba Día del Libro. Si bien el 23 de abril no hay grandes conmemoraciones en el país, la fecha coincide con la celebración, entre finales de ese mes y principios de mayo, de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una de las citas literarias más importantes de Latinoamérica en la que hay una gran cantidad de actividades en torno a la lectura y los principales autores en castellano en una de las ciudades con más librerías por personas del mundo. En México, la fiesta del libro y la rosa se celebra este año en la Universidad Nacional Autónoma durante tres días, en donde se insistirá en la libertad de expresión y en la literatura como arte de resistencia. En su décimo quinto aniversario, la fiesta tomó como punto de partida para hablar de la libertad de expresión, el atentado sufrido el año pasado por el novelista Salman Rushdie, quien perdió un ojo atacado por un fanático. En Panamá, el Centro Cultural de España, Casa del Soldado, celebra desde este viernes el Día del Libro y el Día del Idioma en Español, con la lectura continuada del Quijote, con la participación de embajadores, funcionarios de cultura y de la Biblioteca Nacional, entre otros. Es emocionante, porque en la propia iniciativa tiene muchas lecturas muy positivas. Primero está la palabra leída, la palabra leída en voz alta, la palabra leída y compartida con los demás, la posibilidad de leer una obra que no ha perdido vigencia, un libro que siempre tiene algo nuevo que decirte, a pesar de que lo hayas leído más de una vez. Es la posibilidad también de que la literatura sigue uniendo a las personas y qué mejor manera que celebrarlo también además en nuestro idioma. Todo esto se suma al interés de incentivar la lectura en una región en la que en algunos países poco se lee, como es el caso de Colombia, en donde en promedio una persona suele leer en un año tan solo 1,9 libros.